Bueno, les deseo un año 2012 lleno de felicidad, de éxitos, de mucha salud y sobre todo de mucha tecnología, de mucho internet, que nos ayuden todos a que el internet llegue a los estratos bajos de Colombia, a que haya más penetración de esta tecnología, que es fabulosa porque es una tecnología que ayuda a que la pobreza se reduzca y a que haya más empleo. Les deseo un año 2012 lleno de éxitos y de mucha tecnología.